Música Estas imágenes en Roma, Texas, continúan repitiéndose noche tras noche. Pequeñas embarcaciones cruzando el río Grande, cargadas de inmigrantes en busca de asilo. Entre ellos hay niños como Ángel, de solo 9 años. Mi mamá está en Estados Unidos, la amo mucho. ¿Tu papá? Honduras. La desesperación de estos migrantes se ve en su rostro. Han pasado semanas desde que salieron de sus casas. Yesenia acaba de cruzar el río Grande con su hija. ¿Qué es lo que ha escuchado usted en su país que la obligó para venir para acá? Pues me dijeron que estaba dando ayuda al presidente y pues yo venía por buscar un futuro para mi hijo. Lo cierto es que luego de la travesía arriesgando la vida, llegan para encontrarse con largas esperas para poder ser procesados por una patrulla fronteriza que ve su personal y recursos agotados. Difícil porque venimos arriesgando la vida, no sabemos si vamos a llegar acá o vamos a morir en el camino. Los más afortunados luego de ser procesados son enviados a organizaciones como Caridades Católicas. Noticias Telemundo tuvo acceso al lugar donde reciben ayuda e información para que puedan continuar con su viaje e iniciar su proceso de asilo. Está corrigiendo algo horrible que ocurrió de hacer estas familias esperar dos años en circunstancias muy tristes y horribles en México porque estaban abandonados allá. Tuvimos muchos contratiempos en México, asaltos. Denis González es salvadoreño y luego de una odisea de un mes se sienta afortunado de continuar su viaje rumbo a Maryland para reunirse finalmente con su familia. Lo único que dijeron es que con esto podemos viajar sin problema dentro del país. Pero la espera para muchos aún continúa y para los miles que continúan llegando. En Macalá, en Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.